Por medio de redes sociales circula este panfleto, el cual es atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia, bloque Aristides Mesa, en el que se amenazan a líderes sociales pertenecientes a organizaciones defensoras de derechos de la región. Según el escrito, se declaran objetivo militar. La coronel Adriana Gisela Paz, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medios, señaló que no se desconocen estas amenazas y se está en la verificación de este documento. No desestimamos la amenaza porque efectivamente se configura a través de ese panfleto un tema de amenaza, pero preliminarmente puedo manifestar que estamos en esa verificación y algunos de los logotipos, las formas de escritura y demás no corresponderían, digamos, específicamente a lo que se determina allí, pero sí sabemos que hay una amenaza, por eso desde ayer que lo conocimos, dimos instrucciones directas al comandante de la jurisdicción para que se tomen las medidas, se dinamice un instructivo, una norma que tenemos para atender ese tipo de eventos y hoy vamos a tener una reunión estratégica con estos líderes, con la fiscalía para tomar medidas al respecto, pero sí tenemos conocimiento y estamos trabajando sobre la prevención, el conocimiento de la información y bueno, los mecanismos están aperturados y la ruta de atención también. La coronel además afirmó que están también en la verificación de la injerencia del bloque Aristides Mesa. Estamos en esa verificación, por eso hoy vamos a trabajar la mesa con la fiscalía, a realizar todas las verificaciones que ya están en camino por parte de nuestras unidades policiales con ejército, estamos trabajando en la institucionalidad en pleno para poder determinar. La policía desde ya trabaja en la veracidad de este panfleto para garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes allí son nombrados.